El ex presidente de la corte del Callao, Walter Ríos, quien cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por el caso de los llamados audios de la vergüenza, utilizaba a los empleados de la mencionada entidad para beneficio propio. El programa dominical Cuarto Poder presentó una serie de nuevos audios donde se le escucha al juez Chalaco coordinando con su asesor Gianfranco Paredes para que el Servi de Limpieza del Poder Judicial del Callao le limpie su casa. Ya, toma nota. Va a empezar por mi azotea que está llena de lluvia, porque ahí hay un problema ahí en el sol y sombra que se filtra el agua. Y ahí me va a limpiar mi patio del fondo donde hemos estado chupando el otro día. Ya, todo el patio del fondo, toda la azotea, mi oficina, todo. Del primer piso, mi patio del fondo. Bien limpio. Y de mi azotea, todo mi tercer piso. Incluso, uno de sus pedidos era que los empleados de la corte le preparen el desayuno los domingos. En otro audio, se le oye a Walter Ríos insultando, maltratando y hasta amenazando a sus propios colaboradores, cuando estos no cumplían a la letra alguna de sus órdenes. Mira, compadre, tú eres un chivolo que todavía estás formándote. Una de las reglas para que tú puedas ser conductor de un alto funcionario es que tú no te puedes ir, señor, antes que el funcionario entre a su casa. Entendí, doctor. Así mismo, tal como revela otro audio, el ex presidente de la corte superior disponía de los bienes del estado en beneficio familiar, pues trasladaba a su esposa Marixa Sánchez Liza en los vehículos oficiales del Poder Judicial. La idea es que no la vean bajar del carro, en el supuesto que al infilme. Ya, doctor. Eso tiene que razonarse. O sea, ¿acaso yo, cuando yo lo di a domingo, ¿qué hago que yo bajes en la corte de mi casa? No, doctor. Explícale entonces a la doctora. Ya. De esta forma, siguen apareciendo audios del expresidente de la corte del Callao, Walter Ríos, en presuntos actos ilícitos. ¿En serio se puede usar tarlamation, porque por eso le ha włos. Usted se puede usar tarmacos.